Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, frikin a ti Nada es lo romántico, te ves cara, easy, classic Otro fantastico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nasty, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear, te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, el billón me presto, y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati, dojo el debajo de los co-beles Oh, ninguno no se compara, y mami, se culo el game of, hey Oh, poor boy, oh my God, tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love, es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga no me la baja, hasta el suelo, pase y fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala, con esa cara, de que le gusta, freaky, nasty Na' de lo romantic, tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta Sigue colgándome, que yo no aguanto a viajar, te voy a correr la muerta, wow Hey, hey, ooh, quelcho, quelcho Caleb, Caleb,гал away, um Julia Hey, this baby me go, brrr Ey, yo, Mauro Hmm Gracias por ver el video